Si esa posible subida de tipos de interés en Europa antes o después podía afectarle en el precio de la hipoteca y nos hacían una consulta muy sencilla que era, oiga, que si yo cambio ahora a tipo fijo voy a tener un año y medio o dos pero como sigan subiendo los tipos voy a tener luego 20 años pagando ya a tipo fijo y puedo estar más tranquilo con la cantidad que tengo que pagar cada mes. Es un movimiento que parece que tiene menos dudas para quien está haciendo la hipoteca en estos momentos contratándola, que se está yendo al tipo fijo casi directamente, se están viendo diferenciales como van a ver muy, muy bajos en comparación con la serie histórica de intereses de las hipotecas fijas. Solo tienen que preguntar a los padres o a los abuelos, oiga, usted tenía la hipoteca a tipo fijo y a qué tipo era y entonces usted ya se coge un susto de los importantes porque han llegado a pagar hasta el 14% de tipo de interés. Entonces, hemos visto en IAhorro todas las claves de cuáles son las mejores hipotecas fijas en enero de 2022, es el gráfico que han visto y que tengo yo aquí detrás. Evo está ahora mismo siendo el gran ganador, aunque por muy poquito respecto al Santander, Evo está metiéndole una hipoteca a un TIN, a una tasa de interés del 1,24% y a una tasa anual equivalente del 1,78%. Todas las primeras están en un entorno del 80% de la financiación de la compra. No están hablando de irse al 100% de la totalidad de la financiación. Y como lo hemos visto varios meses, tampoco les voy a detallar todo el detalle, pero estas cinco hipotecas tienen como característica casi todas la domiciliación de la nómina, con importes que pueden variar desde los 600 euros de hipoteca o prestación por desempleo a simplemente la domiciliación de la nómina. Y por supuesto, casi todas tienen la contratación del seguro del hogar. Bueno, capítulo aparte de qué condiciones te piden, que no es menor, lo que estamos haciendo con IAhorro es calcular una hipoteca de 200.000 euros y la cuota. Ahora, Evo está a tipo fijo consiguiendo ya una cuota de 200.000 euros por 665,56. El Santander es el que ha conseguido en enero tener una mayor rebaja del tipo de interés en el tipo fijo de su hipoteca. Lo hace en un TAE, en una tasa anual equivalente del 2,52% y de un TINDEL 1,25%. Bueno, en valores que todos entendemos mejor, a los 200.000 euros a los que Evo daba una hipoteca por 665,56 euros, el Santander ya se lo da a 666,50. Es decir, 0,99 euros de diferencia entre la de Evo y la del Santander. Cucha sube un poquito más, tiene además una tasa anual equivalente más baja del 1,68, pero un TINDEL 1,35 que hace que esa cuota se le vaya a quien consiga una hipoteca de 200.000 euros a 675,94 euros. Open Bank, que es el cuarto en la lista de las mejores hipotecas fijas de este mes de enero para ahí ahorro, se va a 675,94, la misma cantidad de Cuchaban, aunque la tasa anual equivalente es del 1,54. Y el Sabadell se coloca quinto en esta tabla de mejores hipotecas fijas con 679,73 euros, con un TINDEL 1,39 y una tasa anual equivalente del 2,58%. Como ven, entre 665,56 y 679,73, la hipoteca de una casa por 200.000 euros está ahora mismo jugándose el ranking de las 5 mejores hipotecas. Si vemos en otro gráfico cómo se han estado moviendo los tipos para ver un poco la evolución media de los tipos fijos, verán en este gráfico, enero a diciembre del 2021, verán cómo, por un lado, el Instituto Nacional de Estadística está marcando una evolución media de tipos fijos mucho más alta, que además, en el mes de octubre, el último mes que tenemos el dato del Instituto Nacional de Estadística, está en el 2,69%, cuando partió el año en el 2,81%. Ha tenido un movimiento bajista hasta el 2,65% y a partir de ahí ha vuelto al 2,69%, que es el dato que teníamos en junio. Sin embargo, y ahorro, que tiene la tasa muchísimo más baja y como han visto, la realidad es que ese TINDEL es mucho más bajo, está ahora mismo en una evolución media de tipos fijos del 1,16%. Es verdad que ha repuntado, al igual que repunta esa evolución media de tipos fijos del Instituto Nacional de Estadística, pero es verdad que sigue estando en el 1,16%. No sé si podemos ver también la evolución media de los tipos variables en otro gráfico más. Me parece que no. Sí. Los tipos variables, para quien tiene hipoteca variable o quiere seguir empeñado en que la hipoteca variable puede ser mejor en el escenario a medio o largo plazo, que puede ser, deja un tipo medio del 0,97%, con un crecimiento del 1,84%. Es decir, piensen que la diferencia está prácticamente en no más de un 0,20% entre la evolución que ha tenido de tipos variables en el año. Dice también el INE que esos tipos medios variables es del 2,28%, más que duplicando lo que está diciendo. Y ahorro tipo variable, tipo fijo, planificación a medio o largo plazo en una de las compras, en uno de los movimientos más importantes de nuestro bolsillo en nuestra vida, que es la compra de la vivienda. Tienen todos los datos de IAhorro, también en su página web, con todos los detalles, pero esta decisión clave importante, no solo para el que compra, sino para el que aún pueda tener margen de ir a su oficina bancaria, donde tiene su hipoteca, y decir, hazme el estudio, vamos a ver si me sale a cuenta cambiarme a 20, 30 años vista, 15 años vista, con esos tipos fijos para la hipoteca. 9.24, clave sostenible del día.